La ciudad de Taxco obtuvo 59.7% de ocupación hotelera este domingo después de las vacaciones de verano 2023. El destino llegó a este porcentaje en el primer fin de semana después del periodo vacacional. El centro de la ciudad, como es la Plaza Borda, se volvió a ver turismo luego de una semana donde la ocupación hotelera fue muy baja. A pesar de la disminución en la pernocta por esta temporada en la que se encuentra el Pueblo Mágico, la ocupación hotelera tuvo un incremento significativo este domingo al estar en 59.7%. El sábado pasado llegó a 29.1% y el viernes la pernocta estuvo hasta 12%, cuando el miércoles y jueves pasado el porcentaje cayó a 10.4%. En la zona turística el porcentaje de turismo se notó a diferencia de los días anteriores y otra vez volvieron los recorridos nocturnos de las leyendas y callejoneadas que forman parte de los atractivos que tiene la ciudad y que se ofrece al visitante cada fin de semana. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.